En la última semana, varios informes de importantes medios de comunicación occidentales han confirmado lo que hemos sabido durante años. Sin embargo, afirmar esto abiertamente anteriormente te habría etiquetado como teórico de la conspiración. El fin de semana pasado, el New York Times publicó un artículo asombroso sobre la guerra de espías de Estados Unidos en Ucrania. Reveló los profundos lazos entre las unidades de inteligencia de Estados Unidos y Ucrania, afirmando que esta relación tiene 10 años. Mientras tanto, Francia, Alemania y Gran Bretaña han admitido su participación militar en las líneas del Frente Oriental. Muchos comentaristas creen que estas revelaciones tienen como objetivo apoyar la liberación de los 61.000 millones de dólares estadounidenses actualmente bloqueados en la Cámara de Estados Unidos. Sin embargo, mis preocupaciones son más profundas. Estos desarrollos podrían indicar que el establecimiento se está preparando para el posible fracaso de la guerra por poder en Ucrania. Esta situación lleva a un punto crítico con dos posibles caminos. Aceptar el fracaso y terminar la guerra por poder o escalarla a una confrontación directa. Examinemos los informes e intentemos sacar algunas conclusiones. Aquí está la pieza principal, publicada hace unos ocho o nueve días el domingo pasado, titulada La guerra de espías, como la CIA ayuda secretamente a Ucrania a luchar contra Putin. Este ya ha recibido mucha atención, especialmente en YouTube. Muchas personas están tratando de entenderlo porque es extraño. En este punto, The New York Times publicó algo que parece ser periodismo real, periodismo investigativo. Sin embargo, es más o menos una estrategia de relaciones públicas para hacer que las agencias de espionaje de Estados Unidos y Ucrania se vean extremadamente bien. Más allá de eso, es cuestionable lo que este artículo pretende lograr. Ya he mencionado esto antes. Cuando sabemos que algo es pura propaganda, y esta propaganda está directamente conectada con el Estado, como lo está esta, debemos preguntarnos qué partes del Estado son responsables. En este caso, es el Estado de Guerra Permanente de Estados Unidos, o como quieras llamarlo. Necesitamos entender qué quieren lograr con ello. Esto nos ayudará a descodificar al revés el pensamiento actual entre los belicistas en Occidente. Varias personas lo han señalado, incluyendo a Patrick Lawrence. Él descodificó este artículo, diciendo que Occidente se ha respaldado a sí mismo en un rincón muy estrecho. Pinta esta confrontación como un conflicto cósmico entre las democracias del mundo y las autocracias. Occidente no puede escapar fácilmente de esta posición, lo cual es cierto. Y entonces Lawrence dice, Patrick Lawrence también dice, mira, esto es ridículo, este artículo aquí, porque está escrito como un informe de investigación por dos reporteros, uno basado en Washington, D.C., y el otro en Nueva York. Ninguno de los dos es corresponsal en Ucrania. Están hablando de detalles muy intrincados de cómo funcionan las cosas en el terreno, ensuciándose las manos. Lo más sucias que se les han puesto las manos fue probablemente mientras tecleaban en sus teclados. Eso es lo más sucio que llega, pero incluso comienza así. Anidada en un denso bosque, una base militar ucraniana parece abandonada y destruida. Su centro de mando, una cáscara quemada, una víctima del bombardeo de misiles de Rusia al inicio de la guerra. Pero eso es sobre la superficie. Los periodistas investigativos van bajo tierra. Aprenden que hay búnkeres con misiones espías secretas y centros. El búnker subterráneo es un centro nervioso secreto del ejército de Ucrania. La idea de que este artículo no fue escrito con el consentimiento explícito, o por encargo de la CIA, de quien habla, es risible. Entonces, esto es claramente algo que se introdujo en el mainstream. Y entonces la pregunta es, ¿qué se supone que debe lograr? La base estatutari completamente financiada ante equipales a la CIA. La base es casi totalmente financiada y parcialmente equipada por la CIA. Bien, si comenzamos con la idea de que este artículo fue proporcionado enteramente al New York Times por la CIA, como también sugiere Patrick Lawrence, entonces lo que esto nos dice es que la CIA quiere que se sepa que ha estado defendiendo a Ucrania y ayudando a los ucranianos durante 10 años. Esto ahora es un punto de orgullo que el New York Times tiene permiso para informar. El apoyo ha sido continuo durante mucho tiempo y muy explícito. Esto es lo que destaca el artículo. Sin el apoyo de Estados Unidos y la CIA, los ucranianos no habrían podido alcanzar sus objetivos. Han tenido victorias fantásticas contra los rusos y han podido defenderse. Esa es la narrativa que se presenta. La asociación de inteligencia entre Washington y Kiev es crucial para la defensa de Ucrania. La CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses proporcionan inteligencia para ataques con misiles dirigidos, rastrean los movimientos de tropas rusas y apoyan redes de espionaje. En otras palabras, cada vez que un soldado ruso es asesinado, la CIA y Estados Unidos juegan un papel significativo. Están diciendo que hicieron su parte en ayudar a matar a los rusos y defender a Ucrania. No estoy diciendo que Ucrania no se esté defendiendo. Estoy diciendo que la CIA está reclamando parte del crédito. No fueron solo los ucranianos o las armas que les dimos. También fue la inteligencia. Nuestra inteligencia, nuestros cerebros y nuestro conocimiento les permitieron hacer lo que hicieron. El artículo intenta mostrar cuán estrecha es esta conexión y cómo se produjo. Es una pieza muy larga, de más de 5.000 palabras. La relación está tan arraigada que oficiales de la CIA se quedaron en una ubicación remota en el oeste de Ucrania, cuando la administración de Biden evacuó al personal estadounidense en la semana antes de que Rusia invadiera en febrero de 2022. Un funcionario ucraniano, Ivan Bakanov, que en ese entonces era jefe de la agencia de inteligencia doméstica de Ucrania, el SBU, dijo, sin ellos no habría habido forma de resistir a los rusos o de vencerlos. Las imágenes son espantosas, incluyendo una foto de un soldado ruso muerto, aparentemente con su cabeza separada de su cuerpo. Imágenes absolutamente espantosas. Pero el tono sugiere que deberíamos estar orgullosos de haber logrado tanta resiliencia en Ucrania. Los detalles de esta asociación de inteligencia, muchos de los cuales están siendo divulgados por el New York Times por primera vez, han sido secretos muy bien guardados durante una década. Entonces, si han sido secretos tan bien guardados durante una década, ¿por qué saldrían a la luz ahora? ¿Por qué alguien pretendería que esto es una forma de periodismo de investigación? Es obvio que se hace con la aprobación de la CIA, si no a su petición. A menudo no revelan sus fuentes, alegando la necesidad de protegerlas. Funcionarios de Estados Unidos y Ucrania a veces solo hablan bajo la condición de anonimato. No entiendo por qué los periodistas piensan que aún creemos que esto es un trabajo de investigación auténtico. Los verdaderos periodistas, como Seymour Hersh, revelan verdades que desafían al sistema y al estado central de guerra. Este artículo, sin embargo, apoya al estado de guerra centralizado y elogia cómo ha apoyado a Ucrania. Incluso sugiere que el apoyo a Ucrania ha sido demasiado lento y cauteloso en la guerra contra Rusia. Este artículo afirma estar basado en más de 200 entrevistas. Realizar 200 entrevistas llevaría meses. Incluso si fueran 200 fuentes escritas, todavía sería una pieza muy elaborada. El momento de la publicación del artículo, coincidiendo con la necesidad en Estados Unidos para enviar armas, es muy revelador. El nivel de fantasía en este artículo es significativo. Los republicanos en el Congreso, por supuesto, también han mencionado que si terminan con la financiación militar a Kiev, la CIA podría tener que reducir su escala. Esto ignora el hecho de que la CIA tiene su propio presupuesto. No depende de los 61 mil millones de dólares estadounidenses en financiación adicional que se supone debe usarse para enviar más armas a Ucrania. Putin ha acusado desde hace tiempo a las agencias de inteligencia occidentales de manipular a Kiev y fomentar el sentimiento antiruso en Ucrania. Curiosamente, este artículo más o menos admite eso. Sugiere que ha habido una operación de la CIA en Ucrania desde hace mucho tiempo, destinada a eliminar elementos prorrusos y volver a Ucrania contra Rusia. Sin embargo, la investigación del Times encontró que el señor Putin y sus asesores malinterpretaron una dinámica crítica. La CIA no se forzó a entrar en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses a menudo dudaban en comprometerse plenamente, temiendo que los funcionarios ucranianos no pudieran ser de confianza y preocupándose por provocar al Kremlin. El artículo intenta presentarlo de manera diferente, sugiriendo que no fue Estelouninos el que intentó insertarse indebidamente en Ucrania. En cambio, fue Smolos News al que se le pidió, incluso Solarizo, Kivrilen. Con reluctancia, lagun y suegnian news, asimilas exnees de encho hospice, than things atamilas de la CIA. Y luego, la mayor parte del artículo, por supuesto, critica el hecho de que tomó demasiado tiempo para que Estados Unidos se comprometiera plenamente con Ucrania. Un círculo cerrado de funcionarios de inteligencia ucranianos cortejó asiduamente a la CIA y gradualmente se volvió vital para los estadounidenses. A medida que la asociación se profundizaba después de 2016, los ucranianos se impacientaban con lo que consideraban una excesiva precaución de Washington. Esta es la historia no contada de cómo sucedió todo. Y esto es solo la introducción. Es un artículo realmente largo que profundiza. El comienzo cauteloso de la asociación de la CIA en Ucrania se puede rastrear hasta dos llamadas telefónicas en la noche del 24 de febrero de 2014, exactamente ocho años antes del día de la invasión a gran escala de Rusia. Es absolutamente hermoso como algo muy complejo puede ser hecho tan simple. Solo necesitas recordar la misma fecha, pero ocho años antes, para entender el comienzo. Fue entonces cuando el nuevo jefe de espías del gobierno, después de que Yanukovych fuera expulsado, Valentín Nalivaichenko, llegó a la sede de la Agencia de Inteligencia Doméstica y encontró un montón de documentos humeantes en el patio. Dentro, muchas de las computadoras habían sido borradas o estaban infectadas con malware ruso. Estaba vacío, sin luces, sin liderazgo y sin nadie allí. Así que, el artículo sugiere que la relación comenzó en 2014. El jefe de noticias entró en un edificio vacío, ¿verdad? Era una tabla rasa. No había nada antes. Todo se había eliminado. Y es una nueva agencia de espionaje. Desde cero, esta agencia SBU y su brazo militar fueron construidos. Eran agencias nuevas, nada más antes. Esto también es tan loco. Siempre que quieras contar una historia, por supuesto, necesitas un comienzo ordenado. Y esta idea de que antes de 2014, la CIA no tenía nada que hacer, ¿sabes? Nunca cruzó por la mente de la CIA que algo podría estar pasando con Ucrania. Fue por primera vez en 2014 que cualquier tipo de conexión entre los ucranianos y los servicios secretos estadounidenses sucedió. Esa es una historia muy ordenada, que por supuesto, también es completamente falsa. Quiero decir, sabemos sobre la participación de Victoria Nuland y la embajada de Estados Unidos en el Maidán. Y tendrías que ser un idiota para creer que la CIA no tenía nada que ver con todo eso. Correcto. Pero bueno, el artículo luego intenta establecer que antes de 2014, antes de que sucediera la Revolución de la Dignidad, no había manos, nada, ninguna implicación con Ucrania. Y entonces los ucranianos vienen y comienzan a rogar a los estadounidenses que envíen a sus oficiales de inteligencia y compartan inteligencia con ellos. La situación rápidamente se volvió más peligrosa. El señor Putin se apoderó de Crimea. Sus agentes fomentaron rebeliones separatistas que se convertirían en una guerra en el este del país. Estados Unidos nunca jamás fomentaría una rebelión. La Revolución de la Dignidad en 2014 fue un levantamiento indígena contra un dictador malvado que había sido elegido por el pueblo tres años antes. Es esencial reconocer que Yanukovych era malvado y probablemente un dictador. De lo contrario, la narrativa se desmorona. Los estadounidenses nunca fomentarían algo así, a diferencia de los rusos. Que son conocidos por apoyar movimientos separatistas en el este. Sin la influencia rusa, ningún ucraniano en el este soñaría con ser separatista. Esto muestra que las grandes potencias son todas iguales en algunos aspectos. La discusión también abarca cómo se creó y desarrolló la relación entre estas potencias. Destaca cómo los ucranianos pedían armas y apoyo. Los estadounidenses eran cautelosos, haciendo una clara distinción entre las operaciones de recolección de inteligencia y las acciones ofensivas. Un ex alto funcionario de Estados Unidos insinuó que no ayudarían a los ucranianos a llevar a cabo ataques dentro de Rusia. No proporcionarían a los ucranianos la inteligencia necesaria para atacar a los rusos. Sin embargo, el general Kondrovsky decidió enviar un equipo a Crimea para colocar explosivos en el aeródromo, que podrían ser detonados si Rusia se movilizaba para atacar. Esta vez, no le pidió permiso a la CIA. Mencionó que anteriormente habían solicitado la ayuda de la CIA para volar algo dentro de Rusia. Sin embargo, la CIA se negó, afirmando que sería demasiado escalatorio, y esta vez procedieron sin su aprobación. Esto me parece bastante interesante. Consideremos esto. El jefe de la agencia de espionaje ucraniana, el general Konradyuk, decide llevar a cabo actos de guerra. Hacer explotar infraestructura en otro país constituye un acto de guerra. Ucrania ha argumentado consistentemente que si Rusia apoya a separatistas en el este que atacan posiciones ucranianas, es un acto de guerra. Ahora, vemos la situación inversa con ucranianos planeando ataques. Curiosamente, esta no es una iniciativa de Zelensky en 2016. No es Zelensky quien orquesta estos planes. En cambio, involucra a un general y optan por no buscar el apoyo del liderazgo político estadounidense ni de la CIA. La postura de la CIA era clara. Si vas a hacer explotar algo en Rusia, adelante, pero no nos informes de antemano. No queremos saberlo. Esta situación destaca un punto interesante que el artículo también reconoce. Los estados no son entidades monolíticas. Líderes como Zelensky, Biden, Obama o posiblemente Trump en ese momento no tienen control total sobre todo lo que sucede dentro de sus administraciones o las acciones de varias agencias. Estas agencias a veces actúan de manera independiente, lo cual no es un fenómeno nuevo. No hay ninguna conspiración aquí. Esta situación es similar a lo que ocurrió en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno central japonés en Tokio fue arrastrado a varios teatros de guerra porque su ejército y marina decidieron tomar acción y establecer hechos sobre el terreno. De manera similar, vemos que los servicios secretos crean hechos sobre el terreno y luego arrastran a los gobiernos, incluso si estos son reacios. A veces, por supuesto, los gobiernos son cómplices. Es desafiante determinar si una acción fue dirigida políticamente o si ocurrió porque individuos sobre el terreno tomaron la iniciativa. El artículo reconoce tales acciones. Además, fue aprobado por individuos en la CIA, indicando que están cómodos con revelar que las agencias de espionaje son algo incontrolables. Esto es evidente en los Estados Unidos, donde agencias como la CIA y el FBI pueden negarse a responder preguntas durante audiencias congresionales, destacando una falta de supervisión. Esencialmente, la CIA opera como una entidad separada dentro del Estado, actuando de manera independiente. En una operación conjunta, el UO, el brazo militar del Servicio de Inteligencia de Ucrania, engañó a un oficial del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia para que proporcionara información. Esto permitió a la CIA conectar al gobierno de Rusia con el grupo de hackers conocido como Fancy Bear, que había sido vinculado a esfuerzos de interferencia electoral en varios países. Otro momento en el que el New York Times intenta sugerir, sin afirmarlo directamente, que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos, implica que la injerencia rusa en elecciones extranjeras es un hecho común. La afirmación de interferencia rusa, o Russiagate, ha sido completamente desmentida, incluso después de dos investigaciones gubernamentales, incluido el informe Mueller. Sin embargo, el New York Times continúa promoviendo la narrativa de que los rusos son actores malévolos, tratando de influir en las elecciones. Esto prepara el escenario para las elecciones de 2024, sugiriendo que los rusos apoyarán a Donald Trump. El resultado fue una coalición secreta contra Rusia, con los ucranianos como miembros vitales. Esto significa la culminación del artículo, destacando la asociación entre el pueblo ucraniano y la CIA como crucial para defender no solo Ucrania, sino la democracia liberal en sí misma. Después de que el señor Putin lanzara la invasión el 24 de febrero de 2022, los oficiales de la CIA en el hotel fueron la única presencia de gobiernos a los nulos en el terreno. Todos los días en el hotel, se reunían con sus contactos ucranianos para pasar información. Las viejas esposas estaban quitadas, y la Casa Blanca de Biden autorizó a las agencias de espionaje a proporcionar apoyo de inteligencia para operaciones letales contra las fuerzas rusas en suelo ucraniano. Así que, aquí lo tienes. Quiero decir, una admisión más clara de la participación directa de Snews en la guerra. Esto no es solo sobre no-beligerancia, no solo enviar armas, sino realmente proporcionar los medios, conocimiento, información y objetivos necesarios para matar rusos en el campo de batalla. Esto ya no tiene nada que ver con ninguna forma de no-beligerancia. Esto es co-beligerancia. Esto es luchar la guerra junto a los ucranianos en Ucrania. Y eso es más o menos lo que sacamos de este artículo. En julio de 2022, espías ucranianos vieron convoyes rusos preparándose para cruzar el puente estratégico sobre el río de Dnipro, y notificaron a EMI-6. Oficiales de inteligencia británicos y estadounidenses verificaron rápidamente la inteligencia ucraniana usando imágenes satelitales en tiempo real. EMI-6 transmitió la confirmación, y el ejército ucraniano abrió fuego con cohetes, destruyendo los convoyes. Esta es una manera directa, paso a paso, en que Gran Bretaña y Estados Unidos están involucrados en elegir objetivos, seleccionarlos, y luego ejecutar las bajas de estos objetivos. La pregunta que algunos oficiales de inteligencia ucranianos están ahora haciendo a sus contrapartes estadounidenses, con los republicanos en la Cámara amenazando con cortar miles de millones de dólares en ayuda, es si la CIA los abandonará. Sucedió antes en Afganistán, y ahora va a suceder en Ucrania, dijo un oficial de alto rango. Esto marca la pauta, ¿verdad? El gran miedo es que el dinero no llegue. Además, por favor, observen cómo esta frase intenta enmarcar la situación. El dinero no es para equipo militar, es ayuda, y no se está proporcionando, se está cortando. El peligro es que se está cortando la ayuda, no que se esté otorgando financiamiento adicional para material de guerra, aunque eso es lo que es. La formulación de estas frases es altamente engañosa, pero eso ya lo sabemos. Es solo importante que nos recordemos a nosotros mismos leer realmente lo que está sucediendo. Esto trata sobre la provisión de material de guerra que actualmente no está sucediendo, y el artículo lo enmarca como ayuda que se está cortando. Debería estar fluyendo. Fluir es el estado natural de las cosas, y está siendo cortado por estos malvados republicanos en la Cámara. Oh, Dios mío. Muchas personas leen esta pieza como simplemente más súplicas por dinero, por financiamiento de los Estados Unidos, y también por apoyo europeo. Pero realmente me gustaría colocar esto ahora en el panorama más amplio de lo que está sucediendo actualmente. Eso incluye otras revelaciones del colectivo occidental. Lo más importante, que Francia ha dicho oficialmente ahora, Macron ha dicho, no podemos descartar ir a la guerra con Rusia dentro de Ucrania. Enviando bots sobre el terreno. Como dije al principio, si la guerra por intermediarios falla, no quedan muchas buenas opciones. O tienes que aceptar que la guerra por intermediarios está terminando. Y entonces veremos lo que le pasó a Vietnam del Sur en 1975. Vietnam del Sur dejó de existir. El Vietnam que conocemos hoy es esencialmente lo que era Vietnam del Norte. Este es el escenario que Estados Unidos intentó prevenir con su primera guerra por intermediarios, y luego una guerra directa en Vietnam. Al final, Vietnam del Sur fue erradicado. Irónicamente, menos de 50 años después, Estados Unidos hizo un trato significativo con Vietnam del Norte, creando una asociación estratégica con ellos. Esto muestra lo inútiles que son estas guerras y guerras por intermediarios. Tan pronto como hay una buena razón para seguir adelante y olvidar el pasado, los Estados lo harán de inmediato. No tomó ni siquiera 50 años para que Estados Unidos se convirtiera en un socio estratégico de Vietnam del Norte, lo cual es asombroso considerando la historia de conflicto. La guerra de Vietnam podría haber terminado mucho antes, alrededor de 1968 o 1969, cuando estaba claro que Vietnam del Sur carecía de la capacidad para luchar contra Vietnam del Norte. Ese es el momento en que Estelle's News podría haberse retirado completamente. Pero, por supuesto, ocurrió lo contrario. Estados Unidos tuvo entonces que comprometer a sus propios soldados para mantener la guerra en marcha y tener alguna posibilidad de derrotar a los norvietnamitas. Los norvietnamitas estaban apoyados por los chinos y la Unión Soviética, pero principalmente por la China comunista. Este es el punto en el que estamos ahora. La pregunta es, ¿deberíamos retirarnos y dejar que el proyecto Ucrania, la guerra por proxy, siga su curso, o deberíamos redoblar esfuerzos y darles lo único que el dinero no puede comprar, que son nuevas tropas para el conflicto? Esta es la escalada máxima. Y vemos cómo esto está siendo aclamado en Occidente. Aquí tenemos un titular de The Guardian, bajo el título The Observer, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo. La opinión sobre los comentarios belicistas de Emmanuel Macron en Ucrania concentra las mentes en el futuro de Europa. Este artículo apoya esta visión. Sin embargo, si la intervención de Macron ha concentrado las mentes y enfocado la atención en los esfuerzos fallidos para prevenir una crisis desastrosa y una victoria que sentaría un precedente para la agresión rusa, habrá estado justificada. Pocos lo dirán en voz alta, pero Ucrania no está ganando esta guerra. Su contraofensiva se ha estancado. Está perdiendo terreno. Las entregas prometidas de armas y municiones no se han materializado. Los soldados en el frente y los civiles están exhaustos. Se puede estar acercando un punto de inflexión. Sí, esto es exactamente eso. Un punto de inflexión está llegando. Esta crisis ya no es y sinceramente nunca fue enteramente sobre Ucrania. Esta crisis no es y sinceramente nunca fue enteramente sobre Ucrania. Sí, la mejor media está empezando después de dos años. Los medios occidentales, después de dos años, están comenzando a informarnos sobre la situación. Al iniciar un debate, Macron emitió una advertencia oportuna respecto al futuro de la seguridad de Europa. Hay una necesidad urgente de menos planificación y más acción decisiva para apoyar a Kiev en ganar la guerra. The Guardian parece abogar por la guerra, instando a un compromiso militar o al menos a prevenir la derrota. El problema mayor es el creciente riesgo para Europa. En el este, Rusia avanza con Putin, habiendo matado recientemente a Alexei Navalny y listo para una victoria en elecciones amañadas, sintiéndose confiado. En el oeste, Trump, más un adversario que un aliado, está haciendo su regreso. Queda poco tiempo para proteger a Europa de Rusia. The Guardian está impulsando la participación militar europea. Desde la perspectiva de Estados News, es ideal si Ucrania puede manejarlo por su cuenta, sugiriendo que tropas alemanas y francesas, entre otras, deberían ser enviadas. Sin embargo, los europeos son conscientes de los riesgos, razón por la cual dudan sin el apoyo de Estados News. Es poco probable que se enfrenten a Rusia solos. Están esperando para ver si Estados News comprometerá sus tropas. Esta es la pregunta crítica. Aunque a los halcones de guerra europeos les encantaría tener algún tipo de vehículo militar que puedan controlar por su cuenta, e incluso quizás probarlo un poco con los rusos, saben que esto es peligroso. Probar un nuevo conglomerado militar o establecerlo dentro de Ucrania es arriesgado y los resultados son impredecibles. Son conscientes de los peligros, por lo que aún buscan el apoyo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay conversaciones sobre Alemania, que acaba de ser avergonzada, y cómo Alemania avergonzó al Reino Unido. Actualmente, los rusos han publicado una grabación telefónica de varios generales alemanes discutiendo cómo usar armas alemanas para atacar el puente de Crimea que conecta Rusia con Crimea. Esta revelación es tanto perjudicial como condenatoria. Es una de las primeras veces que los rusos intentan usar la opinión pública en Occidente para influir en los cambios de política. Los rusos están claramente diciéndole a los europeos que saben exactamente lo que están tramando. Saben sobre los preparativos para ataques y tienen todas las pruebas que necesitan. Están mostrando una pieza de evidencia a los europeos y a sus medios de comunicación, señalando que están al tanto de las maquinaciones. Así que, el mensaje es claro. No piensen que pueden ocultar sus planes solo porque están en Berlín o París. Sabemos que los alemanes, los franceses y los británicos están involucrados. Olaf Scholz, el canciller alemán, recientemente reveló que el MI6 también está involucrado en seleccionar objetivos y desplegar armas contra los rusos. Los británicos han pretendido estar muy enfadados con el Sr. Scholz por divulgar tal secreto. Sin embargo, estos secretos se están filtrando frecuentemente. Es como plantar semillas en un campo y esparcirlas para que crezcan. Mi temor es que esto es exactamente lo que está sucediendo. Mientras estos gobiernos fingen estar descontentos con las filtraciones, en realidad, nos están preparando para el siguiente paso. Quieren mostrar que, dado que hemos estado involucrados durante dos años, enviar tropas oficialmente no sería una escalada. Argumentan que los rusos han aceptado nuestra participación y ahora simplemente estamos ofreciendo un poco más de ayuda a los ucranianos. Este es mi temor, que el público europeo está siendo preparado y condicionado para aceptar el siguiente paso de escalada e involucramiento directo de tropas en el terreno como el siguiente paso lógico porque ya hemos estado en guerra y esta guerra no se está expandiendo. Solo estamos tratando de reforzar nuestras líneas del frente, ¿verdad? Sí, porque aquí es donde estamos en esta guerra. La guerra por delegación está fallando, así que muchas cosas tienen que salir a la luz. No porque estén siendo investigadas o reveladas por individuos valientes como Julian Assange o Edward Snowden. Eso no es lo que está sucediendo. Estas personas aquí, estos partidarios del imperio, estos escritores para el imperio, nunca irán a prisión. Nunca estarán en Belmarsh. Estas personas, Adam Entus y Michael Schwartz, hacen el trabajo del imperio. Pero a ti y a mí nos hacen creer que la participación de Estados Unidos ya ha sido tremenda. Esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros dos años, Estados Unidos pretendió no ser parte de ella mientras preparaba todo lo que podía en el terreno. Esto era para asegurarse de que una vez entrara en la guerra, pudiera hacerlo con toda la pompa necesaria. Por supuesto, fue entonces cuando los japoneses cometieron el error de darles la excusa perfecta al bombardear Pearl Harbor. Lo que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y sí, Pearl Harbor. Sí, Pearl Harbor, Pearl Harbor. ¿Tendremos otro Pearl Harbor? Muy pronto, ¿sabes? Algo que... Tendremos otro Pearl Harbor. Pronto, podría suceder algo que cambie el curso en Estados Unidos y Europa, haciendo que la mayoría de la gente quiera una guerra total. Por el momento, no la quieren. Así que, a menos que haya alguna forma de Pearl Harbor, es posible que no veamos ese cambio. Pero me parece que ya se están haciendo preparativos para la escalada. Tengo la esperanza de que las elecciones de 2024 puedan cambiar las cosas. Pero no soy muy optimista. También sé que hay fuerzas dentro de Estados Unidos que no están de acuerdo con esto. Por ejemplo, hay personas como Tucker Carlson que no quieren luchar contra Rusia porque prefieren guardar ese potencial para un conflicto con China. Pero Estados Unidos no es un actor unitario. Lo mismo ocurre con los europeos y los estados en general. Hay diferentes niveles y tomadores de decisiones con capacidades y habilidades variadas. La CIA, en particular, puede actuar por su cuenta en ciertas áreas, si así lo decide. Pero para escalar una guerra, a menudo no se necesita una gran decisión política. A veces, algo que sucede en el terreno es suficiente. La CIA es muy hábil en este tipo de operaciones. Veamos cómo continúa esto. Gracias. My friends, let's see how this continues. Thank you.